Malesa es hermandad, Malesa es conocimiento de sus derechos laborales, fomentar el estudio, fomentar también que yo tengo derecho a trabajar en un lugar que me gusta. Malesa es una cooperativa de trabajo que elabora productos de competitiva natural. He nacido en Villa 20 en el año 2017. La cooperativa nace como respuesta a una situación de crisis ante la dificultad de insertarnos en el mercado laboral por ser mujeres, jóvenes, que vivían en distintos barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando nos reuníamos ahí en el barrio, en la cocina de una compañera, al principio hacíamos jabones de glicerina y jampus, éramos cinco y ahora somos 44. Y eso fue gracias a los proyectos que fuimos metiendo. Gracias a el potencial trabajo y a los estudios que nos dieron, pudimos construir y comprar toda la maquinaria que hay. Y es re lindo trabajar acá. Seguimos aprendiendo y es un montón. Entra a la cara. Evaluos.